No esperaba, en verdad, que en esta primera intervención en la Cámara me tocara tener que despedir a un amigo. Y este es el momento que nos toca porque hace tan solo unas horas tuvimos que despedir a Leandro Despuí, allí en la sede de la Auditoría General de la Nación. El chungo, como le decimos los sanluiseños, puntanos que nos sentimos orgullosos de la figura que él ha representado, que nos sentimos también orgullosos como radicales, así como marcar al presidente de nuestro bloque, Mario Negri, y mi comprovinciano, José Ricardo. Pero sobre todo saludo las palabras que vienen de todo el arco político para con él, porque en todos los años que me tocó trabajar con él, tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en el ámbito de la Auditoría General de la Nación, él siempre y por sobre todo se sintió que era un hombre de Estado, es decir, una persona dedicada al servicio público en favor de la Nación por encima de los intereses partidarios y por encima de los intereses particulares. Y en toda su trayectoria que mencionaron, tanto en el ámbito internacional, aquel en que le tocó desempeñarse como embajador plenipotenciario de nuestra República, así como también desempeñar múltiples mandatos como relator especial de Naciones Unidas en la defensa de los derechos humanos y llegar a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas propuesto por nuestro país, siempre dio testimonio por la vigencia irrestricta de los derechos humanos en nuestro país y en el mundo. Y de la misma forma cuando en aquel año 2002, tan difícil para nuestra patria, nuestro ex presidente Raúl Alfonsín lo llamó por teléfono y lo convocó a desempeñarse como presidente de la Auditoría General de la Nación en representación del partido político opositor con mayor número de bancas en el Congreso en ese entonces que era la Unión Cívica Radical, le dijo en ese llamado por teléfono, Leandro, te llamo para desempeñar esta tarea porque se necesita custodiar la honradez de la República. Y eso fue lo que hizo, controlar, promover la transparencia, custodiar la honradez en la administración de los fondos públicos y ese es el legado que nos deja, el de una persona absolutamente comprometida con el desempeño de nuestro país, con la democracia y con los derechos humanos, y en eso siento que todos estamos agradecidos para con él. Muchas gracias, presidente.